Bueno gente, como ya saben, todos estos videos que están en YouTube salen en stream, así que les estoy mostrando ahora en pantalla donde estoy haciendo los streams todos los días, que es Streamcraft. Van a tener el primer link de descripción, van a tener el link de Streamcraft, así vienen a seguirme. Es muy importante que una vez que se cree en la cuenta, vengan acá arriba al nombre, vayan a My Account, sería mi cuenta, Seguridad de Cuenta, y abajo de esto de Change Email le va a aparecer para verificar. Es muy importante que verifiquen la cuenta porque si no, no van a estar contando como viewers. Así que eso, muchas gracias amigos, vengan a seguirme acá a Streamcraft que estoy haciendo 8 horas de stream por día, así que los espero ahí amigos, muchísimas gracias por todo. Si no se quieren perder ningún stream y quieren enterarse de cuando estoy en directo, bueno simplemente dándome el follow acá y siguiéndome en mi Instagram personal, que es este, que yo subo una historia, y siguiéndome en Twitter que es donde también hago un tweet como este que hice hoy. Así que eso, muchas gracias amigos, síganme en Twitter y en Instagram, y en Streamcraft para no perderse ningún directo. Muchísimas gracias amigos. Normal no, o sea, no me cierra amigo. Vamos a tinte boludo. Qué asco hermano, mucho asco. ¿Qué pasó acá? La foto de perfil de Gucci. ¿Qué? La foto de perfil de Gucci, bueno. ¿De qué? De disco. Ay, 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 amigo Mirá cuánta gente cayó acá, boludo Se llenó de monos, boludo Yo no puedo creer Esta casa nunca me da arma Se llenó de monkeys, esto, aviso Ay, no, no, no No tengo arma todavía Las marricones, madre Chupame la pija, man Siempre me pasa la misma mierda En este lugar, choto ¿Qué pasó? No hay arma allá tampoco Hay arma ahí en Corea Me recorrí tres cuartos y no hay una arma A ver, sí, 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 vení, vení Cuanta de tu puta madre Dame una pistolita, por lo menos Tomá, toma Tomá, toma Tomá, toma Tomá, toma Tomá, toma ¿Qué son estas armas, man? Una escopeta, por favor Abra esta puerta y hay una escopeta, eh, mirá Va a ver Va a ver, sí, boludo Acá sí había, mirá Me voy Qué buena, boludo Oh my God Ah, me rushé a un gorila acá Un Galaxy Pobrecito, boludo Tomá, he rematado para vos Espero te robé el loot Crack El de Galaxy ¿Qué onda? ¿Vos el de la skin Galaxy, Franco, o dónde se metió? Qué idea, boludo Franco, tenés uno de tu izquierda Un tryhard fuerte ¿Vos luchás o qué onda? Me estoy con el riff No, amigo, no, no, amigo No, no, no No me lo puedo creer Man, no me puedo mover Martona, Martona, acá No, me dicen acá, Franco Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Pensé que eras vodo, hermano Oh my God Me estoy curando, boludo Estoy en la mierda Ayuda, ayuda, ayuda Voy, voy, voy ¿Dónde estás? A ver, voy Acá, encerrado en un cubito Voy, eh Voy con luchazo Corto una Corto el otro Bien, luchazo, bien ¿Querés mini, luchazo? No, está bien, está bien No, no, tengo un mini para agarrar A ver, tenemos gente acá Un cubo elite Bien, lucho ¿Me pueden acceder? Sí, voy Tengo era No tengo material, no tengo Me va a matar, me va a matar A no ser que yo le haga Está en coma, está en coma, blanco, blanco, blanco ¿Qué pasa, bobo? No Tengo un punto, ¿no? Sí Tengo un punto, ¿no? Sí ¿Tienes mats? Ya tengo, tengo Vamos a rullar otro punto ¿O qué? ¿Cuántas? A ver Tres, seis Cuatro puntos Oh my God Me dispararon de arriba Me dispararon de arriba, ¿eh? ¿El QV 50 alguien tiene o no? No, tengo un mini Me dispararon del costado también, de la derecha Sí, tengo una escuada acá Lo veo, lo veo Son dos con globo Ajá ¿Y a la izquierda ya se puso el otro? Le pegué, 105 le pegué uno Eh, me está rugeando uno, man Creo Estoy, estoy con vos, estoy con vos Sí, está ahí, mirá Son tryhards, eh, cuidado ¿Qué están ahí abajo? ¿Qué arma? Uy, acá y arriba En... En todos lados Llegamos mucho, hermano ¿Lo rullamos al de abajo? No, mirá esto, mirá esto Cuidán, mirá, mirá Ven ahí ¿Están todos muertos? Viaj ¿Sí? Ok, otro punto. Nice. Nice. Hostia, Manolo. Este se fue. Sit down. Hay un mediquita ahí. Si, yo tengo un mini. Querés, Franco. Toma, toma. Acá hay otro mediquita. Ok, ¿cuántas kills nos faltan? A ver, para otro. Tenemos cuatro, ocho, nueve, diez, once. Ahora en el final, ahora mejor tryhard. No, si no nos dieron... ¿Por qué nos dieron otro punto? No entiendo. Ah, no nos dieron dos en esas. Vamos uno, ¿no? Sí, no, dos. Si tenemos... Teníamos siete de lo anterior que morimos, ¿no? Ocho, nueve, diez, once kills tenemos. Falta uno. Para un punto. Por eso. Para otro punto más. Empezamos con seis puntos. Nos dieron dos. No, no, no. Empezamos con siete, creo, man. No, empezamos con seis. Man, es imposible, boludo. Si tenemos once kills. Es imposible que nos hayan dado dos. Si cada seis kills es un punto. Bueno, no sé. Bueno, no sé. Fuego una pop-up y encuentro el bug de Fortnite. ¿Cómo sumar puntos? Amigo, ¿cómo funcionan bien los puntos? Vamos a ver un rest allá. Papá que son seis, cinco y cuatro. Man, yo no sé si llevar deagle o... Pesada, boludo. O sea, sniper pesado. ¿Es sniper pesado, decís? Sí, no sé cuál llevar, amigos. Que la digan. Dame, dámelo. Yo, yo. El sniper pesado. Bueno, vení. Te lo doy acá arriba. Ok, son. No, no, dije nada. Ahí lo tenés. Ok, man. A ver, ¿me puedo salir al lobby? Si, si salí no pasa nada. Porque quiero fijarme tipo en la información te aparece. Ya. No, no, no. No, no, no. Acá. Ah, no. Uh, amigo, después cuando juegue en Sudamérica me voy a sentir como Rock Lee cuando peleaba con las pesas en las piernas, ¿viste? Me voy a sentir como que me voy a sacar las pesas en las piernas. No lo vi. No lo vi. El capítulo de Rock Lee cuando pelea contra Gaara. Un cubito nomás mandemos y ya está, bro. Nos quedamos acá. Yo pongo un tejado y me lo pongo a editar. Ahí estoy de ruta, ¿no? No, mirá. Así está más de ruta, mirá. Ahí. Sí. Está armada en la ta de ruta, bro. Sí, bien. Hay gente acá, al 340. Pero man, si ahí te hago así, te fuiste editado, boludo. ¿Qué fue allá? Mira. Pará, ratón. Bueno, ya... Avión. Oh, viene para acá derechito, viene derechito para acá. ¿En serio? Ay, amigo. No te lo puedo creer. ¿Dónde están los ratones? 46, 46. Qué ratas de mierda. Otro viene, otro viene allá. No viene, no viene, otro viene. Nooo. Tira un tiro, uno. ¡Muerto, uno! What's up, va! A ese lo había pegado justo, man. Tira un tiro ese. Ahí quiere el que mataste. Ahí quiere el que... Sí, te tiro balas. Tomá, toma. Tomá balas, te tiré. El que mataste, ¿dónde está, boludo? Atrás, atrás. Ahí lo está reviviendo. Muerto uno. Oh, my God, bro. Están los dos muertos acá. ¿Vas? Lo remato. Bueno, nos dieron punto, nos dieron punto. 157 a uno, en coma. ¿Qué? Yo al otro. 50 al otro. Hay uno en coma, amigo. Le tengo que arrullar a este, eh. Van acá, van acá, van acá. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahora van a quedar solo, que hijos de Ramiro. No, te van a matar, arrullazo. Estás loco. ¿Qué haces, boludo? La torreta. Bueno, hay uno en coma, hay uno en coma. Yo le doy, boludo. Levantá, Franco. Me quise ser el superhéroe. No, arrullé a otro. No, 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 no. 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 Están los dos ahí. Están los dos ahí. Andate, andate, andá peleando, pelea. Están los dos ahí los rotones estos, boludo. Hay uno con este. Seguí siendo cincuenta, eh. De arriba de la montaña también, boludo. Están los dos donde me pegan. Están los dos donde me pegan. Están los malos, boludo. ¿Muerto este? Hay uno arriba, arriba del todo, arriba del todo. Nos viene más gente, boludo. Sí, increíble. ¿Dónde está, Lucho? Acá arriba del todo. Salgan de ahí, boludo. Bajen, bajen. Low ground. Vamos a zona, vamos a zona. Vino más gente, vino más gente. Voy con Iván. Sí, bajen low ground. Todo lo mío, todo lo mío. Vengan, vengan, vengan. El loquito de medio de un torneo se podía abrir cosas. ¿Te imaginás una kirmish? Veniste, Franco. Que estén efectivando todos los pros y te ponían a abrir una misión. Aquí hay un avión, eh, regalado. Sí, está más tocado que tu cola. Mirá eso, le sale humo, boludo. Está en la mierda, boludo. Franco, Lucho, toma minis, boludo. Te pedí minis. Dale, dale, amor. Franco, corre de ahí, amigo. Dale, dale, dale. Uh, mirá. Uy, ese tiene menos aim. Ponete los minis primero, rata. Me pega todas, boludo. Tirá, tirá. Ay, 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 rico chabón. ¡Ponico de puta! ¿Eh? De Italian man, boludo. Pega todas. No, madre de 20, boludo. Eh, lo podés levantar, creo. Sí, sí, sí. Mira cómo se llama, boludo. Que va a arrullar. Mirá cómo se llama, boludo. Que va a arrullar. Eh, boludo, hater de lo italiano. ¡Eh! No, no. Tengo minis, tengo minis, eh. Italian man. Dale, que viene la zona. Hay que apurar las colas. Hay que apurar la cola, dale. Mirá lo lejos que está y me mató con una M4. A mí también me sacó fudo ahora, boludo. Yo no me lo puedo... Esperá que te voy a poner las paredes. ¿Tienen curación? 20 de vida tengo. 20 de vida, boludo. Va a tener curación. Yo tengo minis. Acá deje minis. Tomá. Más minis. Ahí tenés. Es lo único que tengo, así que... Venir a por Franco acá, nos acaba de romper el culo, eh. Zona, eh. Ponete, Lucho, dale. Los minis. ¿Qué estás esperando? Vamos, vamos. Mirá esto, boludo. Mirá esto lo que es, boludo. Dale, dale. Corran, corran, corran. Ya se están pepeando entre ellos. Dale, dale, aprovechen, aprovechen. Corran. No, pero mirá la vida que tienen ustedes. Están en la mierda, boludo. Tenemos gente a la izquierda también, boludo. Con sniper pesado. Mirá, está de ruta ese. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. Lo tiré, lo tiré, lo tiré. Listo. Man, ese que... No, se cayó uno ahí, boludo. Qué vida, boludo. Ahí uno abajo también, ahí uno abajo. Ya lo remataron, ya. Lo remataron. Qué vida, amigo. Está monzón, hay que esperar a esto, que están afuera. No, no están afuera, están afuera. No, no están afuera de zona, Franco. Franco. Te tiran a la izquierda. ¿Qué? ¿Qué? Te tiran a la derecha. ¿Cómo me ganó el high ground este, boludo? ¿Qué? ¿Qué me está pasando, hermano? Me está ganando el high ground este bot, boludo. ¿Muerto? ¿Muerto? El otro está abajo. Editale a ese. Está con Franco. Está conmigo acá. Venga, venga, que remato a este. Tirale todo, Franco. Editale y tirale. Acá hay una pump de esta de las buenas, eh. La dejé. No, arriba. Está arriba del todo está la rata, boludo. Ahí. ¿What the fuck? Matelo, matelo, matelo. ¿Bien? 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 ¿Bien el otro? Hay imagen, hay imagen. A tu casa, bot. No, guarda, puse trampa. Yo, yo puse. No, mía, mía. A tu casa, bot de mierda. Le puse la trampa a Justeli, boludo. No, yo también puse, yo también puse trampa. ¿Alguien tiene apuración? Sí, acá hay vendas y acá hay minis. Toma, te tiré. Dejame en minis. Y ahí, obviamente. Yo tenía dos nomás. Man, hay que lutear el que mataste. O lo lutearon. La zona. Listo, puntos, boludo. Otro punto más. Por puntaje, sí, por top 10. Mirá, el que mataste vos, Franco, en la tirolina, boludo. No está luteado. Usen el hielo y vengan rápido, eh. Hecho, hecho a ese, hecho a ese. Hecho a ese. En el cubito hay dos. Yo en el cubito. Listo, agarro minis acá, boludo. Agarro minis, eh. ¿No habían minis? Yo vi minis. Puta, boludo. Agarro el hidro para riesgo. Ok. ¡Ah, ya! Hay que subir, eh. Tengo launchpad. Venga, venga, venga conmigo. ¡Ay, Franco! ¡Ay, Franco! Usé el launchpad ahí. Úsenlo, úsenlo. Si no, no viene en la zona, eh. Úsenlo, úsenlo. Bien ahí, bien ahí. ¡Juntos ahí, tu madre, boludo! ¡Mira mi vida! El launchpad ese fue lo mejor que puso en mi vida, boludo. Le pego uno, eh. Que tiene que venir para la zona. Cuidado que tenemos gente allá arriba también. No, no tengo nada. Nada, nada. No, no tengo nada. Simplemente escóndanse. Cuidado, luchazo, eh. ¡Uh! Mirá la zona, hermano. Vamos todos por la izquierda. Rodiemos ya. Tengo full metal yo todavía. ¿Ya quieres rodear? Sí, sí. Recuerda que hay uno arriba, eh. Siempre a mí me tiran, boludo. No se me... No, amigo, mirá mi... ¿Por qué no me pone...? ¿Me explicas? ¿Por qué no me están poniendo las paredes, boludo? Oh my God, man. Paso por acá los árboles de mierda estos. No te desglades, lucho. Sí, sí. Yo me estoy mirando a zona, eh. Que la zona está lejos, boludo. Le pegué 157 a otro, eh. Amigo, está en full HP esto, vago, boludo. No me cansé de disparar, boludo. Y pegar 157, boludo. Ahí hay vendas, boludo. No voy a ir, boludo, por unas vendas de mierda. Ah, sí, voy. Creo que es mala idea, pero voy a ir igual. Hay que cargar los tiros ahora cuando vengan para acá. Hay madera todos, bien. No, lucho. Chao, lucho. Qué fracas que son, boludo. Están ahí todos apuntados ustedes, boludo. Sí, mirá, mirá mi vida, mirá mi vida. Ah, piche. Una venda tiene más. Una venda, ¿en serio? Atrás tuyo, Franco, te vas uno. Te va Franco, cuidado. Mirá esto, boludo. Ay, amigo, no me lo puedo creer. Me metí el Puga. Me metí el Puga. Yo no me lo puedo creer, boludo. Te lo juro que no puedo creerlo. Toma, ratón. No, boludo. Te gusta romper. Me oímos, Lolito Fernández. ¿Qué? La zona está atrás tuyo. Hay gente arriba también. Hay gente arriba también. La casa. La concha que te sienta mal. Luna. ¿Qué es eso? La trasera. Uy, sentate. Ahora no rugeada más. Ahora no rugeada más, boludo. Tapalo, 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 que no deje que... Ay, sentate. Aca se puso Aca se puso Oh shit Van a arrullar ahora Capita che Ay bolude Le metieron a medialuna Este que hace Medialuna Medialuna Estaba re contento Subiendo y le metieron a medialuna Eso es vuelta a cornero Man no puedo jugar Vos lo tenias que ver en mi cara cuando pegue el headshot Man escucho las luchas